Las empresas demandan profesionales muy formados con competencias adecuadas a intervenir en el cambio, en el cambio tecnológico, que puedan leer los problemas e instrumentar proyectos para atacarlos y resolver la problemática que tienen. Y creo que estos son los espacios de intervención de un alumno y de alguien que ha culminado sus estudios con nosotros y tiene una garantía de esa tranquilidad que te da de haber aprendido, de haber desarrollado competencias para poder intervenir en la realidad. Aquel profesional que tiene un título de grado que está en una organización, está en una empresa o está en un proyecto y desea aspirar a un cargo gerencial o de dirección o de liderazgo. Hay personas que por su don, por su talento, por su capacidad han logrado acceder a posiciones gerenciales, de liderazgo y quieren afirmar los conocimientos, quieren actualizar sus conocimientos, quieren mantener su empleabilidad, quieren tener una carrera profesional y esto es la mejor garantía de poder consolidarse en una posición, ser profesional, lograr mayor eficiencia, garantizar un futuro. A la vez, aquellos profesionales que trabajan como consultores o de forma independiente, le permite comprender una organización, comprender el contexto, instrumentar diferentes alternativas de asesoramiento, de consultoría. En ese sentido, esta propuesta académica logra dar una tranquilidad o un proyecto profesional a una persona que hoy está aspirando a tener un lugar de protagonismo en el mundo actual y futuro.